Tropas del Ejército Nacional de Desarrollo de Operaciones Militares sostenidas en el Magdalena Medio mediante labores de registro y control coordinadas con la Policía Nacional interceptaron un tractocamión que se movilizaba por la vía Panamericana y en el que salió un cargamento de 532 paquetes de clorhidrato de cocaína al parecer perteneciente al Clan del Golfo. Este alcaloide estaba oculto en una tractomula o tractocamión que realizaba la ruta hacia la costa Caribe. Estos hechos se dieron en la autopista Panamericana, en Cimitarra, Santander y este vehículo venía desde la costa pacífica. Había pasado ya por el Magdalena Medio y en ese momento en un puesto de control debidamente señalizado por parte de Ejército y Policía y con CTI se logró la incautación de 542 paquetes de clorhidrato de cocaína avaluados en más de 2.700 millones de pesos. El hecho se presentó a la altura del kilómetro 17 en el municipio de Cimitarra, Santander después de hacer seguimiento a este vehículo que venía desde la costa pacífica. Pertenecían a la subestructura Jorge Iván Arbolea Garcés del Clan del Golfo. Esta droga estaba oculta en un falso fondo del tráiler de esta tractomula. El destino final era Cartagena y toda la zona portuaria de Cartagena por donde pretendían sacar esta renta ilegal. El cargamento de drogas ilícitas avaluado en más de 2.766 millones de pesos venía incrustado en un compartimento en la cama baja por lo que fue necesario desmontar las láminas que cubrían la sustancia.